¡Suscríbete al canal! Dile a la tinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!